Inicia la Copa Confederaciones, Portugal se enfrentará a México y en el Mañana Multimedio apoyamos a nuestra selección. Cuatro accidentes automovilísticos se suscitaron en los diferentes puntos de Ciudad Valles el sábado por la mañana, en donde personas resultaron lesionadas, además también se presentaron pérdidas materiales en sus vehículos. El primer caso fue de un automóvil del transporte público mixto, el cual intentó retornar sobre el libramiento frente al Centro Cultural de la Huasteca Potosina. Fue cuando de pronto se encontró de frente a un camión de volteo, el auto de alquiler resultó con daños en un foco y la parrilla. Más tarde sobre el boulevard México-Laredo se presentaron dos eventos automovilísticos, uno de ellos donde una mujer que conducía una camioneta colorado atravesó la avenida principal para incorporarse sobre la calle Zaragoza, sin percatarse que sobre la México-Laredo se conducía un coche color zuru rojo al que golpeó en un costado, donde los involucrados llegaron a un acuerdo para reparar los daños. Minutos más tarde, en el mismo sector, pero entre las calles 16 de Septiembre y calles Contría, un automóvil de una empresa de antenas de señal digital, que en su conductor no tomó las medidas precautorias, le pegó por alcance a una camioneta que se encontraba frente a él. Los daños fueron menores, los mismos que fueron solventados por la aseguradora del autorresponsable. Aproximadamente a la una de la tarde, sobre la calle Avenida México, en la colonia Dorazelli, un conductor de una motocicleta que circulaba sobre la calle, no se percató que un menor atravesaba la arteria y fue entonces cuando lo golpeó con la unidad. El pequeño cayó al suelo con daños severos, los cuales fueron atendidos por los socorristas de la Cruz Roja, quienes determinaron trasladarlo a un nosocomio para su recuperación. Cabe señalar que los cuatro eventos acudieron elementos de seguridad pública municipal, quienes se hicieron cargo para que todo llegara a un buen término. Para el Mañana Multimedios, Sergio Compeán. ¡Gracias!